Muy buenos días, les doy la bienvenida a otro episodio de Cloquetén Creaciones. En esta ocasión vamos a realizar un mandala de 8 puntas súper sencillo. Vamos a utilizar sólo dos figuras, una que es básica y todos conocemos, que es tejer siempre hacia la varilla que tenemos al lado, y vamos a incluir, nos vamos a ayudar con la aguja lanera, vamos a incluir estas figuras de aquí. Son muy sencillas, de todas formas cualquier duda me la pueden dejar aquí debajo en el Facebook o en el Instagram, usen los colores que ustedes gusten, el punto es que puedan integrar nuevas figuras a sus trabajos. Espero que disfruten haciéndolo, que es lo más importante de todo, no olviden de suscribirse, dejar un comentario y un like. Sin más, los dejo con el videotutorial. Voy a utilizar cuatro varillas, estas son metálicas, pero pueden usar de madera también, miden 15 centímetros, les marqué el centro a los 7 centímetros y medio, y voy a trabajar primero con dos de ellas. Voy a nivelar las varillas para que me queden bien las marcas, tengo atada esta lana color amarillo muy clarito, llevo el nudo a las marcas que realicé, y comienzo a dar algunas vueltas de esta forma. Luego voy a abrir las varillas, voy a sujetar con la mano izquierda para que me quede de forma de cruz, y en esta nueva abertura vuelvo a pasar lana. Fíjense que no están concentradas en el centro, sino que voy hacia un costado y luego hacia el otro costado. Una vez que veo que quedó algo firme, o al menos al soltarla ya queda estabilizada la cruz, voy a hacer una lazada en una de las varillas, y ahora voy a comenzar a tejer en cada una de ellas. La varilla que pasa por debajo, generalmente las puntas quedan más retraídas, así que aquí voy a hacer dos lazadas para corregir la simetría, aquí voy a hacer una, aquí voy a hacer dos lazadas también, aquí voy a realizar una sola, y completé una vuelta, porque llegué al punto de inicio. Cuatro voy a hacer en total, ahora sí voy a hacer una lazada en cada una de las varillas. No siempre es así, la corrección la tienen que ir viendo a medida que van haciendo la progresión del tejido. Es importante que en esta parte presten atención a eso, para que alguna simetría que les haya quedado no se traslade al resto de las figuras. Aquí completé la cuarta vuelta, porque llegué al mismo punto de inicio, ahora simplemente hago unas vueltas sobre la varilla para alejarme de la figura, corto la lana, voy a realizar un nudo sencillo, que más adelante lo vamos a retirar, voy a quitar el excedente, para que no me estorbe a la hora de trabajar, y de esta forma me ha quedado el primer bastidor de cuatro puntas. Ha quedado bastante firme. Ahora voy a repetir exactamente lo mismo con las dos varillas que había dejado apartadas. Ya tengo los dos bastidores realizados, ahora voy a continuar con esta lana, que es un rosado color salmón, la tengo atada a una de las varillas, y yo le hago un nudo, porque estas varillas particularmente son súper patinosas, por eso iniciamos con un nudo, a pesar de que hay muchas técnicas. La mejor técnica es la que se adapte a sus materiales y a su forma de trabajar. Voy a montar de esta forma, para obtener mi bastidor final de ocho puntas, voy a sujetar lo más firme que pueda con la mano izquierda, para tratar de no generar mucho movimiento, y esto es simplemente con paciencia. No tengo que hacer mucha fuerza con la lana, ni nada por el estilo. Voy a ir haciendo una lazada en cada una de las varillas, a continuación del ojo que acabo de realizar, o sea, de la última figura que hicimos, hasta llegar nuevamente al punto de inicio, para poder hacer una vuelta completa. Esto es con paciencia, el bastidor por supuesto que se va a mover, vamos a tener que dar varias vueltas para que quede firme. Aquí llegué al punto de inicio, siempre voy a corregir en esta parte, en cada una de las vueltas, hasta que quede firme, voy a ir corrigiendo la simetría, para que esto no se traslade luego al resto del tejido. Ya completé esta vuelta, voy a hacer cuatro en total, así que voy a continuar de la misma forma. Voy a ir haciendo una lazada en cada una de las varillas, siempre me voy a dirigir hacia la que tengo a la derecha, de esta forma, es una figura súper sencilla y básica, es la inicial para este tipo de trabajos. Ahí completé la segunda vuelta, y fíjense algo, mientras estamos tejiendo en las varillas de abajo, generalmente, las puntas me quedan más retraídas, o sea, más cercanas al centro, por lo cual empieza a perder simetría. En ese caso, para corregirla, cuando pase por esa varilla, voy a realizar dos lazadas sobre la misma varilla. Esto va a generar un poco más de altura, y de esa forma vamos a ir corrigiendo la simetría. Estas dos lazadas las vamos a realizar cuando querramos generar mayor altura, en este caso, para hacer una corrección. Y de esta forma, vamos a continuar el tejido. Generalmente, las puntas que quedan más retraídas pertenecen al bastidor que está por detrás. Ya terminé la tercera vuelta, me está quedando una sola, así que voy a continuar de la misma forma, haciendo solo una lazada sobre cada una de las varillas. Ya con esta última, debería quedar el bastidor bastante firme, aunque si aplicamos fuerza, todavía se puede mover. Aquí completé la cuarta vuelta, voy a corregir, y voy a chequear que esté simétrico el bastidor, lo mismo que la figura que acabamos de realizar. Voy a dar algunas vueltas con la lana sobre la varilla para poder alejarme de la figura. Corto la lana, porque vamos a cambiar de color. Hago un nudo sencillo, que luego vamos a retirarlo, y quito el excedente. Aquí tengo este nudo, que pertenece a la primera figura que hicimos, y como ya está sujeta con la lana rosa, simplemente desenrosco un poco, y lo corto. De esa forma, con las nuevas figuras que vaya generando, no tengo la necesidad de pasar por arriba de un nudo. Yo en otros videos, directamente hago el nudo a continuación de la figura, porque la lana es muy finita, y realmente no me genera volumen. Y como les expliqué, las varillas son muy patinosas, y a mí este sistema no me funciona. Simplemente lo explico a modo práctico. Ahora voy a seguir con este color, un rosa furioso. Ato en cualquiera de ellas, y voy generando esta misma figura. Con este color voy a realizar cuatro vueltas en total. De la misma forma que les mostré con el anterior. Ahora con este otro color, es un poquitito más grueso. Vamos a realizar tres vueltas. Vamos a hacer exactamente lo mismo, con este color lila. Fíjense que es mucho más finito que el que acabamos de colocar. Voy a hacer cuatro vueltas. Ahora voy a colocar este color violeta. Voy a hacer dos vueltas en total. Solo para darle un contraste. Aquí hice las dos vueltas. Llegué al mismo punto de inicio, pero no corté la lana con este color, porque ahora vamos a agregar otra figura, que es la que vamos a ir repitiendo a lo largo del mandala. Vamos a tener que separar lana del ovillo. Voy a hacer una sola vuelta, y cada vez que pase por estos espacios, voy a realizar una lazada aquí. Que es más o menos de este mismo ancho. Si yo lo tomo como parámetro, diría que necesito ocho de estos espacios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, para poder hacer la vuelta completa y llegar al punto de inicio. Pero voy a hacer la lazada en los espacios. Que si me fijo, tiene más o menos la misma proporción que acabo de retirar. Como son ocho espacios, voy a contar también ocho vueltas de esta forma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Dejo un poco más, porque no estoy contando tampoco las vueltas que doy sobre la varilla ni nada por el estilo. Es bueno trabajar siempre con un poco más de margen. Corto la lana, y ahora voy a enhebrar este extremo en la aguja lanera. También este punto se puede ayudar con la aguja de crochet. En otros videos la he incluido, pero la mayoría le resulta más dificultoso. Pero pueden buscar en videos antiguos esta misma figura. Voy a sujetar aquí con la mano izquierda, que es donde yo me quedé cuando completé la segunda vuelta. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a pasar la aguja hacia atrás, tomando la primera vuelta que hicimos, yendo de varilla en varilla cuando unimos el bastidor, a continuación del ojo blanco. Paso hacia atrás, y la voy a volver a pasar hacia adelante, por aquí, entre las dos hebras. No hago demasiada presión, simplemente la tenso, y voy a asegurarme que quede centrada acá arriba, y centrada aquí debajo también. Presiono solo un poco, y hago una lazada sobre la varilla. Vuelvo a repetir, paso la aguja hacia atrás, tomando la primera línea cuando empezamos a trabajar en todas las varillas, y vuelvo a pasar la aguja hacia arriba, por este espacio entre las dos hebras, para asegurarme la lazada. Voy a corroborar siempre que esté centrado aquí arriba, en el espacio que me queda, lo mismo que aquí debajo, para que la asimetría no se vaya trasladando al resto del tejido. Hago una lazada en la varilla, y continúo. Paso hacia atrás, por este espacio, a continuación del ojo blanco, paso la aguja entre las dos hebras, centro la línea, y hago solo un poco de presión, no demasiada, para no deformar la figura que acabamos de realizar. Y de esta forma voy a repetir, hasta llegar al mismo punto de inicio. Ya completé la vuelta con ese color, voy a continuar con un color celeste muy clarito, ya le di dos vueltas, y ahora vamos a ingresar la aguja un color por debajo, de donde ingresamos la anterior. Primero vamos a hacer una lazada del lado izquierdo, y luego una del derecho. Paso la aguja, entre estos dos rosados, la lazada es la misma, la vuelvo hacia adelante, pasando por las dos hebras, presiono solo un poco, la línea me quedó del lado izquierdo, ahora sujeto con la mano izquierda el nudo, y realizo otra lazada, al mismo nivel, entre estos dos rosados, paso hacia atrás, y la aguja la vuelvo a pasar hacia arriba, de la misma forma, pasando entre las dos hebras. La lazada es exactamente lo mismo, lo único que vamos a cambiar, son los niveles, o sea, cuando pasamos la aguja hacia atrás, con cada nuevo color que nosotros agreguemos, vamos a ingresar la aguja hacia atrás, pero un color por debajo, de donde colocamos el último. fíjense, aquí entre los dos rosados, voy a pasar hacia atrás, del lado izquierdo, de la figura que estoy generando, paso hacia arriba, entre las dos hebras, para realizar la lazada, presiono solo un poco nada más, sujeto para no perder la atención, y vuelvo a hacer lo mismo, del lado derecho de la figura, paso hacia atrás, en este caso, entre estos dos rosados. Genero la lazada, de esta forma, siempre me aseguro que queden paralelas, y una al lado de la otra, y el lazo en la varilla. De esta forma, voy a continuar, hasta haber llegado al mismo punto de inicio, lo que me indica, que ya he completado la vuelta. Esto mismo, es lo que vamos a repetir, con los demás colores, y como les indiqué, cada color que vayamos a colocar, cuando pasemos la aguja hacia atrás, vamos a pasar por un color, por debajo del anterior. Por ejemplo, la violeta la ingresamos aquí, este celeste aquí, y ahora el turquesa, que es el que continúa, un color por debajo. Sigo haciendo dos lazadas, una del lado izquierdo, y luego una del lado derecho, en este caso, manteniendo el mismo nivel, con el color. Cuando coloque, el que continúa, luego de hacer las vueltas en círculo, paso la aguja hacia atrás, un color por debajo del anterior. De esta forma, vamos a generar, un trabajo escalonado. Voy a completar esta vuelta, y ahí vamos a ver, cómo queda la progresión. Bien, como les dije, voy a seguir con el color turquesa, voy a hacer exactamente lo mismo, voy a atar, y voy a hacer dos vueltas completas, luego separo lana, para hacer en la tercera vuelta, esta figura que estamos haciendo, entre los espacios. Dos lazadas, una del lado izquierdo, otra del lado derecho, ingresando la aguja hacia atrás, un color por debajo, de donde ingresamos el anterior. Para que me vaya quedando, de forma escalonada. Ahora, cuando avancemos con el tejido, se van a dar cuenta, de este tipo de progresión. Ahora voy a repetir, exactamente lo mismo, con este color azul, de la misma forma, dos vueltas en círculo, separo lana, y luego realizo, esta tercera vuelta, haciendo las lazadas del centro. Y ahora, vamos a repetir, exactamente lo mismo, voy a tomar, el color violeta, y justo, me va a coincidir, ahí yo les voy a mostrar, lo que les decía. Con la violeta, tomamos la primer línea, con el color celeste, entre estos dos rosados, con el turquesa, aquí abajo, con el azul, aquí abajo, y ahora, con el color violeta, voy a tener que ingresar, la aguja aquí. y justo, corresponde, con el mismo color, que está, en círculo, que hicimos, al principio. Voy a hacer, exactamente lo mismo, dos vueltas, separo lana, y en la tercera, realizo la figura. Voy a continuar, de la misma forma. Esto, ustedes, pueden ir, creciendo, con esta figura, e intercalando, y agregando, distintas gamas, de colores, y pueden realizar, un mandala, de 30 centímetros, o del color, que ustedes quieran. A mí, ya me está quedando, muy poquito espacio, acá en las varillas, así que voy a saltar, directamente, a este color lila, y voy a realizar, la última vuelta, con el color violeta. Si se fijan, ¿Ven? Hemos ido bajando, siempre, un color, cada vez que ingresamos, uno nuevo, lo mismo, con estos rosados, y me va quedando, esa progresión. Y el violeta, justo me va a coincidir, también, con esta línea violeta, que me quedó, de la figura anterior. El patrón, es exactamente, el mismo. Como me queda, muy poquito espacio, voy a hacer, solo una vuelta, voy a separar lana, y voy a realizar, la figura. Si ustedes, quieren hacer, un mandala más grande, en vez de hacer, dos vueltas, en círculo, retirar lana, y en la tercera, hacer la figura, en el centro, ustedes pueden hacer, cuatro vueltas, en círculo, retiran lana, y en la quinta vuelta, recién, hacen la figura, en el centro. Eso les va a permitir, que el mandala, también sea un poquito, más grande. Esto, tómenlo, a modo de práctica, ya que, la puntada, es súper sencilla, el motivo, queda muy bonito, y depende, cómo intercalen, los colores, es el efecto, que van a generar. Es súper sencillo, ahora sí, se puede notar, muy bien, la progresión, que hemos realizado, siempre ingresando, el color, por debajo, del anterior, o sea, donde colocamos, el color anterior, y de esta forma, nos va quedando, la progresión. Hay muchas, formas de realizar, este tipo, de lazadas, esta es una de ellas, súper sencillo, práctiquenlo, hagan un mandala, más grande, si quieren, y vayan, agregando, más colores, y más colores. Espero, que les haya gustado, cualquier duda, que tengan, me la pueden dejar, aquí debajo, en el Facebook, o en el Instagram, por favor, no olviden, de suscribirse, darle un like, si apoyan, el proyecto, espero, que disfruten, el proceso, que es lo más importante, de todos, muchas gracias, por haberme acompañado, y los veo, en el próximo episodio.